Dice Quillo, ¿cuál es tu secreto para que el arroz salga en su punto? Dice, hombre, mi secreto para que el arroz me salga en su punto es que lo haga alguien que sepa hacerlo. Le dice una amiga a otra, ¡ay! ¿Quién volviera a los veintitantos? ¿Años? Dice, no, grados. La mujer que le dice al marido, Paco, ¿me puede explicar qué hace esa rubia encima de la cama? Dice el marido, ¿yo qué sé? ¿Miguel la manía que tiene desde a las ventanas abiertas? Que es que entra de todo, entra de todo. Dice Quillo, ¿tú cuándo vas al médico te duchas? Dice, hombre, no me voy a duchar. Dice, voy a ver si vas al médico más a menudo. Bueno, señor, estoy aquí en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, y me he acordado de un chiste de uno que se monta en un avión, y va el hombre muy nervioso en el vuelo, le dice a la zapata, ¿no se ponga usted tan nervioso, hombre? Si esto es muy seguro. Dice, tío, ¿usted se imagina que esto sale hirviendo? ¿Por dónde salimos? Dice la zapata, por la tele. Por la tele, caballero. El cura que está dando misa, y ves así en el fondo, una monja de esta que ya van de paisano, que no llevan hábito, mira, con un escote que le llegaba al ombligo. Nada más que terminó la misa, el cura se fue para ella y le dijo, hermana, ¿usted ve conveniente venir con ese escote a la casa del señor? Dice ella, padre, yo tengo el derecho divino. Dice el cura, y el izquierdo también, hija, pero ponte otra cosita, ponte otra cosita. Te voy a decir una cosa, o tienes vida, o tienes la casa limpia, las dos cosas a la vez, no se puede. El niño que se despierta de madrugar, mamá, mamá, cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, que no me puedo quedar dormido. Dice la madre, duérmete, duérmete, que son las tres de la mañana, pero cuéntame un cuento. Y venía el padre llegando, y dice, espera, espera, que viene tu padre ahí, a ver cuál cuenta él. Dice Paco, hoy hace 25 años que nos casamos, ¿por qué no matamos un corderito o un cochinillo y lo celebramos? Dice el marido, ¿y por qué no matamos a tu prima Charo, que fue la que nos presentó? Dice Pili, tú me pones a mí los cuernos, dice ella, y la cena, y la merienda, y el almuerzo, y el desayuno. Cuéntalo todo, Paco, cuéntalo todo, que cuéntalo que a ti te interesa, mamá. Dice Antonio, anoche me di cuenta que tú vas a los clubes de alterne. Dice Antonio, yo, tú, 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 anoche me di cuenta, porque cuando hicimos el amor anoche, me dejaste 50 euros en la mesita de noche. Dice Antonio